Tu mirada no engaña, pura tentación Que me llena por dentro y me pide llevarte a mi habitación Y a mi estadio te aclama, pide un home run Lo que quieras yo quiero, decidete ya Tú y yo juntos en mi cama, hasta que no salga el sol La noche y la madrugada, lo haremos a tu manera Mis labios ya te reclaman, quieren perder el contiel Toda la madrugada, lo haremos a tu manera Lo haremos a tu manera El reloj me señala, en tu dirección Pues no importa si es día o de noche, yo estoy lista pa' la acción El misterio me atrapa, boy I wanna know Si eres rey del castillo, tan solo un bufón Tú y yo juntos en mi cama, hasta que no salga el sol La noche y la madrugada, lo haremos a tu manera Lo haremos a tu manera Cierra los ojos así Siente mis manos en ti Ven a perderte en mí, haciéndolo toda la noche entera Tú y yo juntos en mi cama, hasta que no salga el sol La noche y la madrugada, lo haremos a tu manera Mis labios ya te reclaman, quieren perder el contiel Toda la madrugada, lo haremos a tu manera Lo haremos a tu manera Chela, Rivas Tony Dark Eyes Tony Dark Eyes ¡Gracias!